Bueno, dime, ¿cómo te llamas? Me llamo Alicia. Ok, encantado, Alicia, yo soy Tete. Esto, dime, ¿por qué estáis aquí? Pues estamos aquí por recortar a los profesores porque quieren juntar a los niños tres o cuatro y nos quitan una aula. O sea, ¿quieren recortar el ratio, la cantidad de profesores que hay en las clases? Quitan un profesor y medio y juntan niños tres o cuatro. Al final lo que pasa es que todos los niños están en una misma aula, hay 40.000 niños en la misma aula. Claro, y entonces los profesores no pueden estar con niños de tres que empiezan ahora con cuatro y lo que ya llevan en adelanto son para los niños que estarán llorando ahora, pero es que ya han algo aprendido ya. Perfecto, ¿y qué es lo que hacía aquí en la puesta de la consejería? Pues estamos aquí porque resulta que tenemos los niños para presentar, están presentados, están matriculados y nos han quitado cinco niños. Directamente nos han quitado los cinco niños. ¿Sí? Sí, ha venido denegado, llevamos quince y nos han quitado cinco. O sea, por lo que entiendo, no os dejan que... No, 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 dejan que se matriculen siendo cercanos allí al colegio. Pero, ¿y qué van a hacer los curiosos? Pues ahí estamos esperando a ver lo que pase. Bueno, ¿y vosotras qué pensáis de esto? Pues en realidad, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis vosotras de esto? Hombre, porque es injusto, si estaba la unidad para que estuviera la profesora porque la han quitado, y si era una cosa que... era un requisito, ¿no? Pero los profesores son necesarios al final, ¿no? Hombre, por supuesto. Hombre, yo lo que quiero es que se quede Rocío y Sofía, porque son unas buenas maestras, se tienen que quedar. ¡Ánimo! ¡Rocío, Sofía! ¡Fueron los mejores! ¡Lo vais a conseguir! ¡Tú no llores, Sofía, que te vas a quedar! ¿Y alguna cosa más que me quieras decir? Pues lo veo, es que lo veo súper injusto todo esto que pasa. ¿Ves súper injusto? Los recortes con la enseñanza. Es una cosa de educación, mamá. Voy a rebajar en otras cosas. Que te encargo, que vas con los sueldos, a los políticos, que te encargo, y la educación, que la... La educación no se toca. Hombre, claro, que siempre toca lo más importante, y la sanidad igual. Vale, pues muchísimas gracias. De nada.